Vamos a tirarnos una bonita, un bonito o bonita, esta es una bonita porque es una hembrita Siempre me habían pedido que limpiase estos pescados porque ya no estás publicando bonita Lo que pasa es que no había venido de este pescado, justamente hoy llegó Y es uno de los mejores pescados para hacer un encebollado Estos pescados, esos si tienen muchísima sangre por el color de carne Porque este pescado viene siendo familia del pescado que se llama atún Muchas gracias a todos los que ya se están suscribiendo, ya somos 211 suscriptores 200 mil 11, muchas gracias, se les agradece muchísimo Todos los que watchan este video y toman a bien a suscribirse al canal Muchas gracias, muchas gracias de todo corazón les digo, muchísimas gracias Vamos para esos 300 mil, yo sé que sí lo vamos a lograr Y pues vamos a tirarle agüita porque eso sí, tiene mucha sangre este pescado Como lo recalqué antes, y pues más agüita y lo vamos a estar haciendo en cortecitos Ahí estamos, a darle con todos, saluditos Y ahí les trepo la segunda parte, a entrarle con todos, ¡fuímonos!